Radio Chilango. Daniel González, ¿qué estamos escuchando? Nacho, se estrena este fin de semana Guasón 2, Folía de, cinco años después de la película del 2019, que fue todo un éxito, ganó el principal premio en el Festival de Venecia, en medio de muchas polémicas, y esta película está en realidad centrada en el juicio que le llevan a Arthur Fletcher, justamente por los crímenes que cometió en la primera película, y además aparece un nuevo personaje interpretado por Lady Gaga, que es un personaje muy conocido de DC Comics, que es Harley Quinn, y pues la película en realidad está, digamos, hay una discusión ahí central, quién cometió el crimen, los cometió el Guasón o los cometió Arthur Fletcher, intentando alegar que es un hombre que sufre de disociación de personalidad. Bueno, en realidad la anécdota es muy pequeña, el director Todd Phillips y el equipo de productores se han empeñado en decir que esta película no es un musical, sin embargo yo ayer que la vi, y muchos críticos coinciden con esta idea, que en realidad lo que quieren es no ahuyentar al público que no le gustan los musicales, pero es un musical en plena forma, que incluso rinde homenaje a varios musicales clásicos de Hollywood, y la verdad, para serte franco Nacho, creo que quien sufre de disociación de personalidad es el director Todd Phillips. Sí, 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 es decir, y además otra cosa que también es inquietante, si en la película del 2019 romantizaba al personaje del Guasón y con todo lo perturbador que es romantizar a un criminal, aquí le baja esa romantización, pero sí sigue la película colocando al Guasón en una suerte de pedestal, en una suerte de figura antiheroica, pero que resulta muy atrayente. Entonces, digo, que el público juzgue, a mí me parece que es una película muy poco lograda, bueno, las canciones están muy bien seleccionadas, pero pues cuando salga el soundtrack lo podemos escuchar. Para que vamos al cine, ¿no? Aparte, pero seguro va a ser un gran, gran éxito la película, se va a estrenar en cientos de pantallas. Muy malograda, ¿no? La pudiste haber escuchado sin ir al cine. Exacto, en alguna plataforma. Después, sobre todo del primer Guasón, pues algo así estará. Hay que decir que Joaquin Phoenix y Lady Gaga están bastante bien, lo cual no es una novedad. No, no es una novedad. Joaquin Phoenix particularmente. Sí, sí, sí. No, digo, Lady Gaga ha sido buena actriz, ¿no? Pero Joaquin Phoenix es... Sí, sí, aunque nada distinto a lo que ya habíamos visto. Bueno, pues ahí está. Oye, a ver, Claudia Sheinbaum es presidenta de México. ¿Algunas películas de contexto brevemente para...? Pues mira, pensé en dos, en La Dama de Hierro de Philly Daloi, que además dirigió una mujer y que le valió a Meryl Streep su tercer Oscar, fundado justamente en Margaret Thatcher, que como todos sabemos, fue primera ministra de Gran Bretaña de 1979 a 1990, que está en el lado opuesto ideológico de Claudia Sheinbaum, pero que comparte con Sheinbaum, yo creo, la determinación, el carácter, la claridad en los lados opuestos. Y también pensé en una película mexicana con la India María, Las delicias del poder de 1999, donde la India María tiene que ser candidata... De Lipkis. Sí, de Lipkis. Bueno, pues ahí están las dos. Ahí están las dos, porque sí, la presidenta las quiere. Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Al contrario, Nacho.